Plaza Loli de Sarcero presenta ¡Feliz Navidad! La fiesta oficial de la Navidad Recibiendo desde los Estados Unidos a nombre Sentimiento Gracias por ese momento Afineíto, Luigi El Marante Y que vengan todas Jennifer, Gina, María, Josefa, Violeta, Elizabeth Todas las mujeres porque ellas no pagan Estoy enrubado, estoy acabado La cosecha de mujeres El sábado 24 de Diciembre Donde se goza más y se gasta menos Plaza Loli de Sarcero Luigi El Marante El que te enciende con bachata y merengue ¡Gózalo y ¡Feliz Navidad! Damas gratis, hombres, solo 200 pesitos Información 809-958-7773